¿Quién soy yo? Soy quien no se limita Soy la que parte y comparte Soy una artista circense contemporánea Soy el que vuela Soy la que investiga Soy pasión por los animales I am Nayeli, Yesui Mesoamericana Mesoamericana Pues está padrísima la discusión aquí fuera del aire Sin embargo vamos a continuar Y este, pues Inasema te voy a ceder la palabra Para que nos platiques un poquito Y que nuestra audiencia vea un poquito las cosas más prácticas Sí, aquí por ejemplo Una de las preguntas que salía justamente afuera del aire Bueno, si la persona a lo mejor no puede identificar Que está deprimida Si no simplemente se siente triste Se siente apachurrada Y dice, bueno, esto me va a pasar Lo dejo ir No es necesario que vaya con el psicólogo No es necesario que vaya con el psiquiatra ¿Qué tipo de recursos tiene que irse generando? Entonces de ahí viene un recurso Que es sumamente importante Que tiene que ver con la inteligencia emocional De cómo primero identificar tu emoción ¿Qué es lo que vas a hacer con esa emoción? ¿Y cómo vas a resolver esa situación que se está generando? Por ejemplo, soy muy molesta Estoy muy enojada Pero si yo sé que cuando estoy muy enojada Comienzo a tirar y a gritar e insultar Bueno, entonces yo ya sé que reacciono así ¿Qué tengo que hacer? Retirarme un poco Tranquilizarme Ubicar las cosas Y después hablar Contra esta dios Exacto ¿No? Y lo mismo, por ejemplo Con la emoción de la tristeza ¿No? Entonces, bueno En relación a ¿Por qué me siento triste? ¿Qué fue lo que me afectó? ¿No? Y estarse comentando Preguntando a sí mismo ¿Qué es lo que está sucediendo? Y ahorita algo Una de las estrategias Que a mí en lo personal Me hace fenomenal Es justamente La educación en la resiliencia ¿Qué significa la resiliencia? Bueno Es El poder resistir Es un material sumamente duro Que puede resistir A muchas intemperias O muchos golpes Por decirlo así Entonces, ¿qué significa? Aterrizándolo un poco más Al comportamiento O a las conductas Este Que nosotros vamos generando Bueno El ser resiliente Es resistir Todas las adversidades Que se me van presentando Durante la vida Y generar recursos Para enfrentar Y resolver problemas Entonces Si por ejemplo Yo me siento triste Porque Mi novio me dejó ¿No? O porque no entré A la universidad O porque Reprobé Etcétera Pues es muy común Que se les muere Alguien cercano Y entran en una depresión Exacto Cuando deberíamos aprender A desprendernos ¿Sí? El desapego ¿Qué tiene que ver? El vivir un duelo Dos, tres días Y para arriba Porque la vida continúa Y entonces es Ir generando Diferentes tipos de cambio Y generar esas estrategias De De ir resolviendo Justamente Y ser resiliente A esas adversidades Que se van generando Entonces Eso es por un lado Por el otro Nosotros mismos Buscamos estar en equilibrio Entonces hablábamos Sobre los aspectos De la alimentación Entonces ¿Qué es lo que Comemos generalmente Cuando estamos deprimidos? Gran cantidad de azúcares ¿No? Y por ejemplo Uno de los alimentos Sería el chocolate O el helado de chocolate O los chocolates Etcétera Bueno Eso tiene que ver Con un sustento Meramente orgánico Y científico Bueno no necesariamente Que come muchos chocolates Porque está deprimido No, no, no También Cuando uno está enamorado ¿No? Por eso se regala El 14 de febrero Chocolate Porque hay investigaciones En las que dicen Yo como mucho chocolate Entonces Por eso cuando Muy enamorado Genera también Gran producción de dopamina Entonces la dopamina Es la droga La alegría Es la droga Que nos muestra Que nos genera Un gran bienestar Nos está saludando Muy especial Marco Alfredo Imitador del Buki ¿Cómo te va mi querido amigo? Dice que va manejando Pero que está muy bueno El programa Gracias Qué bueno Que a pesar de que vas manejando Estás escuchándonos Te agradezco infinitamente Está buenísimo el programa Yo creo que Este Deberíamos seguir platicando De muchos temas De estos con ustedes Hasta que caigan Muchos clientes ¿No? Muchos pacientes Pero yo entiendo esto Y creo que Tenemos que dejar Un mensaje a la juventud Sobre todo Y digo ¿Por qué sobre todo? Bueno Porque soy educador Soy rector de Mesoamericana Me interesa muchísimo La juventud No nada más Mis alumnos Y tendríamos que dejarles Por ahí un mensaje Práctico ¿No? Porque Yo entiendo Tu terminología Que nos dejaste Es así a todos Pero sí Algún mensaje Que pusiamos Al Milcar Doctora O sea ¿Qué podríamos decirles A los jóvenes? ¿Cómo darnos cuenta Si realmente estamos entrando En un proceso de depresión? Es este A lo mejor Un déficit de atención Este Una flojera enorme O sea ¿Qué podemos decirles A los chavos? Yo los siento planos Los siento con un Sin interés Sin deseos Toda la vida Echada a la culpa Que sea el gobierno Que sea la política Que sea hoy Que nos amenazan Con terremotos Y veinte mil cosas Qué diablos ¿No? Tenemos que echarle ganas Todos ¿Qué les podríamos decir A los jóvenes? ¿Tú empiezas? A ver A Milcar Sin que les des toques Sin que les des toques Sin que les tengas Que tenga la diadema Que hay que hacer Conciencia Porque muchas veces Sobre todo en este tema De la depresión Obviamente si yo tengo Un dolor de muelas Busco al estomator O al dentista Si yo tengo un dolor Si yo tengo un dolor físico También Pero hay que tener Esa conciencia De que si yo siento Que algo está variando En mi organismo Tengo tristeza Abandono tareas No me levanto Hay que vencer Esta situación Que mucha gente Lo toma Como por cuestiones De pena No pedir ayuda O una valoración Porque lo relacionan Con un tipo De debilidad ¿Sí? ¿Cómo voy a ir A decir Que me siento triste? En la sociedad No es muy bien visto Entonces muchas veces No se busca la ayuda Y cuando se va A tomar la ayuda A veces está Esta situación Bueno voy con el psicólogo Con el psiquiatra También existe Mucho tabú ¿No? Hay quien tiende más A buscar ayuda Psicológica Pero como que descarta La psiquiatría ¿No? Porque lo relacionan Ya a un estado De locura Así Tal cual ¿No? Pero bueno Esto afortunadamente Ha ido cambiando Ha habido más Este Más información Más apertura Más conciencia Y ya se acercan Son Ambos especialistas Son correctos Hay que probablemente Verlos a los dos En su momento Porque uno Si va a determinar Si lo puede tratar O necesita Del apoyo Del otro Pero hay que buscarlo No hay que dejarlo Ni caer en esta situación De que yo solito Voy a poder Tengo que echarle ganas Porque la mayoría De las veces Esto no es posible ¿Sale? Entonces principalmente Eso buscar información Y no tener temor Buscar ayuda Para poder ser Echarle ganas Por un profesional No lo es Ahora yo miré Un poco más Este Con mayor amplitud ¿No? La necesidad Por ejemplo De las instancias educativas De educar En las emociones A ir generando Diferentes tipos De recursos A los niños A los jóvenes A los adultos Para ir enfrentando Uno Y la identificación De las emociones Y dos El manejo De las emociones Que se puede ir generando Entonces yo creo que Es sumamente interesante Y en el Programa anterior Estábamos hablando Un poco De lo que es La neuroeducación Cómo educar Justamente La identificación Y la detección De cuando tú Tienes Ciertos bajos O ciertos Esequilibrios Neuroquímicos Por ejemplo Y que tú Lo puedas detectar Y entonces Que puedas ir Generando recursos Ya sea Buscando recursos Químicos Por ejemplo Yendo con Con los médicos O también Generar grupos De apoyo Que te puedan ir Favoreciendo Como esta parte Del reforzamiento Como un club Dentro de una institución Educativa Ahora me siento mal Necesito expresarlo Así como los alcohólicos Anónimos Podemos hacer Dentro de las instituciones Educativas Se me antoja Como clubes En este sentido De que podrían Platicar sus cosas Y ayudarse a sí mismos Y de ahí buscar Que dentro de ellos Se infiltrara O tuviéramos Un psicólogo O un psicólogo Por ejemplo A mí me funciona Mucho la estrategia De hacer los grupos Por ejemplo Y todos se meten Este Las preguntas O las cuestiones Que sean anónimas Entonces van saliendo Y entonces todo el mundo Se va poniendo En la postura De la persona Que escribió Pero nadie A veces se siente Se siente un tanto Expuesto Hasta que en algún momento Ellos pueden expresar Es que yo también Me siento así Entonces se sienten Acompañados No eres el único Que te sientes así Hablando de escribir Nos saluda La escritora Nada más y nada menos Que Leticia Díaz Gama Dice que está Buenísimo el programa Muchas gracias Este Leti Y Susana Pérez Dice ¿Por qué no hablan De la depresión Y el suicidio? Nos saluda Desde Chihuahua Pues si yo creo Que la depresión Definitivamente Tiene que ver muchísimo Con el suicidio ¿Verdad? O va con papá Hacia allá Agradecemos también A Jorge Durán Del programa Huecanías Por cedernos Diez minutos más Gracias mano Yo sé que estás Ahí afuera Esperándonos Pero que bueno Que me regales Diez minutos más Porque el programa Está buenísimo Así que Ahora te toca a ti Mi queridísimo Que se den la oportunidad De recibir un apoyo Un tratamiento Hay variedades De tratamientos Que se les puede ofertar Por eso tratamos De tener un centro integral Este Y nada más Una persona Que le duele el hígado Pues va con el gastroenterólogo Una persona Que tiene problemas Endocrinológicos Pues va con el especialista El ginecólogo Pues darse la oportunidad De recibir un tratamiento En salud mental Claro Que tiene que ver Hoy en la actualidad Con una profundidad enorme Porque Hijo Como educadores Como maestros Estamos en un salón De clases Y vemos ojos Con cosas tan diferentes Y no nos podemos meter No podemos Allanar Que le pasa al chico ¿No? Pero yo creo que Como maestros Si podemos hacer O sea ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Por dónde va tu rollo? Y entonces Canalizarlo ¿No? O sea Mira Tengo un amigo Que es psicólogo Hola psicólogo Pues lánzate para acá O acompañarlo inclusive Y presentarlo a la psicóloga De la institución Y decirle Mira Chavo quiere platicar contigo Como que llevarlos A acompañarlos Porque para decidirlo Les cuesta trabajo Pero si podemos tener Ese chance Como maestros Que nos están viendo Diario O casi diario ¿No? Cuando es tres veces A la semana Nos están viendo Ya hay una reciprocidad Y hay un rapor Y vemos que el chico Está con estos problemas Llevarlo ¿No? A acompañarlo Creo que es parte De la educación O de los educadores Que nos corresponde Con una responsabilidad ¿No? Porque muchas veces Te encuentras esto Y los maestros Pues no hacen caso De nada ¿No? Van, cumplen Con su hora clase Con el programa O la materia Que les corresponde Pero no vemos Más allá Y yo creo que los educadores Debemos presumir de eso De que tenemos Un escaparate maravilloso En un salón de clases Que nos echamos Mínimo diez semanas Por semestre O cuatrimestre ¿Verdad? Para poder estar viendo Qué pasa con nuestros alumnos Y poder ayudarlos ¿No? Porque hay muchísimos chavos Con problemas graves ¿No? Que si por la familia Que si por la situación económica Que si por la novia Que si por veinte mil tonterías ¿No? Y no se dejan ayudar O no piden el auxilio Como tú lo dices Porque pues igual Si tienes un dolor de muela Solo acabas de decir Bueno pues Va y se queja Recomiéndeme un estomatólogo Un dentista Lo mismo deberíamos hacer Con esta situación Del sistema nervioso central Que se me hace Que es básico Mucho más importante Que una muela Mucho más importante Que un problema De hepatitis De cualquier cosa El sistema nervioso Es lo más importante Porque de ahí Va a emerger Precisamente El conocimiento El estudio El progreso El desarrollo Y el dar más ¿No? A lo mejor A lo mejor me excedo En lo que estoy diciendo Pero psicóloga ¿Qué opinas De mis palabras? Estoy completamente De acuerdo ¿No? Y comparto justamente Esa visión No solamente Y es parte Digamos que ahí Iría justamente A la parte del comercial ¿No? Es por eso Al encontrar la necesidad De esa falta De integración De esa falta De acompañamiento Porque no solamente Trabajamos con el paciente Tenemos que trabajar Con toda la familia Para que haya Un entendimiento Del trastorno Que está pasando Su familiar ¿No? Y entonces Nos vamos Apoyando justamente En todas estas áreas Y toda esta parte Por ejemplo De buscar O sea Nuestro objetivo Y parte de la misión De nuestro centro Es mejorar La calidad de vida De nuestros pacientes Y como siempre Yo feliz de la vida De estar en este programa Que me enorgullece Me satisface Me deja feliz De la vida Porque creo que De alguna manera Estamos contribuyendo Con un grano de arena ¿Verdad? O con una gota de agua En un gran océano De necesidades Y de dificultades Que tenemos en México O en todo el mundo Pero que algo Tenemos que hacer todos Y con este ánimo Y estas ganas Que yo tengo de vivir Y de hacer algo Por los demás Quisiera que todo el mundo Nos animáramos E insisto Como todos los programas Hagamos un acto De bondad al día Todos Cuando menos Con un acto de bondad Vamos a mejorar las cosas Y estaremos más tranquilos Que Dios nos siga bendiciendo Y nos vemos Hasta el próximo martes Muchas gracias Por estar con nosotros Universidad Mesoamericana Con más Y nos vemos en el próximo martes